claudio arturo blog misterio y más hola que tal amigos bienvenidos a claudio arturo blogs misterios y más confirmado pedro infante siguió vivo en pleno año 2021 video respuesta a esto que encontramos en internet así es amigos la temática de antonio pedro de pedro infante sigue dando de qué hablar y es que cada día son más las pruebas las evidencias los testimonios los investigadores que se suman a esto de antonio pedro infante y toda esta trama de conspiración de misterios en todos estos cuestiones misteriosas con relación a la vida de pedro infante sin embargo amigos también hay quienes juegan con las ideas de las personas también hay quienes pretenden pues de alguna manera engañar a las personas haciéndolas creer ciertas cuestiones que pues realmente son absurdas y nos vamos a referir nos vamos a referir a este video mira este video que encontramos en internet el cual dice confirmado revelan que pedro infante está vivo y así se ve este 2021 amigos un video que bueno nos pareció interesante analizar aunque pues creemos está muy fuera de sí vamos a ver algunas cuestiones vamos a escuchar un poco de lo que nos comenta este video para ir dándonos una idea de pues lo exagerado o fuera de la realidad que están algunas de las ideas que comenta confirmado revelan que pedro infante está vivo y así se ve este 2021 y eso oficial está confirmado por gobiernos nacionales e internacionales y es que de ser más sorpresiva e impactando literalmente toda la humanidad se reveló que el popular actor de la época de oro del cine mexicano pedro infante no partió al cielo en 1957 como se vea rumorado sino que sigue en esta tierra con nosotros ok hasta ahí todo bien verdad efectivamente la teoría sugiere realidad o como le quieras llamar y sugiere que pedro infante no se fue en 1957 sino que permaneció hasta ahí todo bien todo está perfecto pero desde hace más de 60 años ha decidido vivir en el anonimato sin embargo hoy a sus 104 años de edad ha decidido revelar la verdad aceptando que por el inevitable paso del tiempo le quedan pocos años de vida y de ahí 104 años de edad verdad hasta el 2021 sin embargo amigos las imágenes estas imágenes que te presentan en los comentarios se observa que muchas personas se creyeron esta cuestión nosotros pues evidentemente no somos quienes para juzgar estos vídeos porque no somos una autoridad en la materia de una manera muy importante sin embargo amigos estas imágenes no son reales estas imágenes están realizadas con aplicaciones que es en que se que lo que hacen es simular la vejez de las personas y puedes darnos una idea de cómo serían presuntamente en una etapa de adultos mayores pero las aplicaciones pues se basan en las fotografías y nos dan una idea pues a veces un tanto distante de la realidad mira esta imagen amigos esta imagen pertenece a esta otra imagen que puedes ver aquí mira si te das cuenta es la misma imagen es decir esta es la imagen de pero infante una imagen real de pero infante joven y la otra es pues una imagen trucada una imagen de anciano basada en esta fotografía entonces desde ahí ya desde ahí ya empezamos mal con esta cuestión bueno vamos a seguir analizando el vídeo ha decidido revelar la verdad aceptando que por el inevitable paso del tiempo le quedan pocos años de vida y no quiere despedirse sin que su público sepa la verdad y es que hasta el año 2021 aún aún continúa en esta tierra pero decidió ocultarse en el año 1957 por una razón muy poderosa que eso sí nunca revelará fue mediante un vídeo donde los familiares de pedro infante confesaron que vive para posteriormente presentar fue mediante un vídeo donde los familiares de pedro infante confesaron que vive dónde está ese vídeo amigo muéstralo dónde está la evidencia dónde está el vídeo que señala que pedro infante sigue viviendo a sus 104 años de edad en vivo y en directo a pedro que luce como era él pero por supuesto mira si te das una idea amigo son las mismas imágenes que te comento son imágenes de pedro infante joven modificadas con aplicaciones como face app una aplicación muy buena que te hace ese tipo de modificaciones que no son muy reales en realidad no es no es lo que sería de de anciano pero pues bueno es para que para que la gente para que la gente se lo crea son imágenes que tú puedes encontrar en internet de un perro infante realmente pues joven esto con un aire muchísimo más añejo por el inevitable paso del tiempo ya que la última vez que se le vio antes de fingir su deseo mira por ejemplo esta imagen vamos a analizar esta imagen mira si nos vamos a nuestra aplicación mira ahí está es la misma imagen amigo la imagen que nos presentan en este vídeo es esta imagen nada más que le ponen la barba este algunos detallitos por ahí las arrugas y nos hacen pues creer que es pero infante pues ya en etapa de en su etapa pues prácticamente de vejez amigos vamos a seguir escuchando eso fue cuando tenía 40 años y ahora han pasado 64 años exactos y es una de las pocas personas afortunadas que han logrado sobrepasar los 100 años de edad luciendo longevo y saludable aunque inevitablemente y muy afortunada salud ya no es la misma por su avanzada edad la cual presume con orgullo así es pueblo de méxico mira y podemos seguir encontrando imágenes como esta amigos bien imágenes como esta mira ahí está estas imágenes son imágenes que tú puedes hallar en internet donde está pero infante joven trucadas en este vídeo modificadas para pretender engañar a la gente de que pero infante sigue vivo y que pero infante pues no no se fue que todavía anda por ahí esté vivito y coleando verdad y pues bueno tú sabes que esa no es pues la realidad pero infante se fue pero pues prácticamente hace poquito amigos vamos a seguir escuchando soy pedro infante no me fue en el año 57 estoy aquí todavía nadie es eterno y yo sé que por el paso del tiempo y como a todas las personas mi cuerpo un día no resistirá y partiré realmente tengo más de 100 años por lógica mi ciclo de vida está próxima a completarse no sé cuándo puede ser en unos meses ok otra imagen más amigos otra imagen más mira vamos a ver ahí está mira te fijas como las personas que realizaron este vídeo pues realmente no sé no sé qué pensaron verdad pero ahí está prácticamente amigos bien mira vamos a seguir eso incluso en un par de años en donde parta el cielo lo que sí es que no quiero irme sin decirle a la gente que sigo aquí no partí hace 60 años al paraíso pido perdón por haber fingido mi deceso fue por una razón muy poderosa y poder revelar que estoy vivo pero nunca revelaré la razón por la que me escondí lo siento pero créanme lleva a todas las personas en mi corazón y jamás pensé que después de 60 años de esconderme las nuevas generaciones me conocerían y me admirarían es algo bonito de verdad es como si ya estuvieran en el cielo desde ahorita por tanto cariño que me dan comentó pedro por videollamada ante la sorpresa de todos comentó pedro por videollamada donde está la videollamada amigos donde está esa evidencia que sería magnífica donde pedro revelará esa verdad todos sabemos amigos que no hay más que una sola realidad una sola verdad y esa verdad es que pedro infante se fue hace poco tiempo evidentemente efectivamente pero no en el año 2000 no hasta el año 2021 no sigue con nosotros se fue en el año 2013 se fue un personaje que presuntamente muchos señalan que fue pero infante que llamamos antonio pedro un personaje que es ya parte de la cultura de la cotidianidad de todos los que pues somos parte de esta familia antonio pedristas antonio pedro el personaje que muchos aseguran fue pero infante un personaje que tenía las características de pero infante todo prácticamente amigos cicatrices forma de hablar caminar forma de cantar las canciones este todo las cicatrices del mentón de la frente la forma de las manos la musculatura la dislexia los amigos todo prácticamente este personaje antonio pedro es el auténtico el verdadero pedro infante sí y que bueno pues hay muchos investigadores que así lo señalan así lo afirman y que llevan años inclusive investigando y que creo que estamos próximos a que se revele esta verdad porque ya hay algunas cuestiones legales incluso que están manejando que bueno pues nos van a dar una idea próximamente de esta historia la historia de pedro infante o de antonio pedro como tú le gustes llamar entonces este vídeo amigos donde señalan que pero infante vivió hasta el año 2021 que sigue vivo y que muestran estas imágenes pues son realmente imágenes trucadas con aplicaciones es muy sencillo descarga la aplicación face app y con eso puedes hacer este tipo de de situaciones verdad de imágenes pero pues no son realmente este pues muy reales podemos hacer inclusive pruebas y te darás cuenta de que no no son realmente confiables sí y bueno amigos pues eso es lo que queríamos comentarles el día de hoy este vídeo que señala que afirma que pero infante siguió vivo hasta el año 2021 y que incluso hizo videollamadas donde él pues ya aceptaba que estaba vivo y que sus familiares también cosa que pues es absurda realmente ya si te pones a meterte a este canal pues te darás cuenta que es un canal de noticias así muy exageradas donde pues dicen falsedades verdad es un canal así como de humor como de de cosas este cambiadas distorsionadas verdad cosas que no pueden ser este y bueno pues pero sin embargo pues no se vale no no se vale jugar con las personas porque habrá quien si se lo crea habrá quien si crea que pero infante sigue vivo y que piense que esas son las imágenes reales y de alguna manera pues eso le resta le resta a esta cuestión de antonio pedro le quita este pues cierta cierta importancia sí o es un elemento que pues a veces choca contra lo que es la realidad sí entonces bueno amigos pues ahí está esto que era confirmado pero infante sigue vivo hasta el año 2021 y bueno pues ya vimos ya vimos que no verdad y bueno pues si el vídeo te gustó te invito a que me regales un like para que youtube recomiende este vídeo a más personas este yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye misterio y más